Vení ese mundo ahí, vamos a complacerlo, vení ese Todos hay para mí, ¿sabes qué? Amigos de Villarán con las papulas ¿Vivo? 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 Eh, sí Eh, sí ¿Eso? ¿No? ¡Sí! Sí ¿Vivo? 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 ¿No? ¡Vivo! No hace brava, ¿vivo? Podemos más grande No me puedo hacerte mal Voy a ver mi chiqui lady Para salir con ella Me voy para hacerte Para bailar contigo Para gozar, para gozar, para bailar Para bailar mi chiqui baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar Para bailar mi chiqui baby Para bailar mi chiqui baby Para bailar mi chiqui baby Para bailar Para bailar mi chiqui baby Música Para estar con ella Ya me voy para verte Para bailar contigo 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 Para hacer los viernes, para no ser corruptos y avanzaritos, 18 de diciembre Y ahora sí, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Sí, 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 sí Dice para ver, hey, 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 hey En el top número uno, tú fue el Sistão, Lomas y Bandera Andale mamacita Andale mamacita Andale mamacita Andale mamacita Ven a gozar conmigo Moviendo la cintura Cintura, cintura, cintura y cadera Andale mi gordita Ven a bailar conmigo Con los principales Díselo 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 Vamos a un son, al bueno son los dos soniales de ahí. Díselo, a mí me da más segundo, a la familia tengo un son. A mí me da su novia, Pari Choclito, la llega perfecta, a mí me da más tercero. Así que son los especiales de ahí. Díselo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo. Díselo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo. Díselo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo. Díselo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo. Díselo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo. Díselo, a mí me da más segundo, a mí me da más segundo. Díselo, 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 a mí me da más segundo. Y eres el agente, se cierra Y esto es tierradita de joya bar Y para solos Y fue eso para mí, soigas ¿Eso es lo que más? Lo más que quieras Lo más que quieras Lo más que quieras Lo más que quieras Y eres el agente Lo más que quieras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Confiando yo soltaba, eres tú, y me empezaste a querer Y una piel, hasta atrás de mi cariño, y todo en tu alma, la entrega sea a mí Y promedio, amarte mi sanidad, y promedio, y yo te voy de mí Bienvenido, puramente conocido, y doy gracias por la verdad tu amor Bienvenido, puramente conocido, y doy gracias por la verdad tu amor Y adiós, que me dé mi sol cariño, y adiós, que me dé mi sanidad, y prometo, amarte mi sanidad Y prometo, que se ve, muy feliz Te diré, y no sé por qué, que seguimos de todo mi ser Ayer, un final no soñaba, y tú, y me empezaste a querer Y una piel, hasta atrás de mi cariño, y todo en tu alma, la entrega sea a mí Y no adiós, amarte mi sanidad, y prometo, que se ve muy feliz Y tengo, puramente conocido, y doy gracias por la verdad tu amor Y adiós, que me dé mi sol cariño, y alegre, que nuestra vida es el dolor Bienvenido, puramente conocido, y doy gracias por la verdad tu amor Y adiós, que me dé mi sol cariño, y alegre, que nuestra vida es el dolor Si, 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 si Música Quiero volver a ver a mi nera Que más ya no aguantó Como es que tres copitas de vino Todo se ve brillando Quiero volver a ver a mi nera Que más ya no aguantó Como es que tres copitas de vino Todo se ve brillando Con la que se pido Quiero volver a ver a mi nera Que más ya no aguantó Es que no puedo más Amor de mi alma Todo lo puedes mirar De nuestro amor Es que no me interesa No se quiere decir Tanto el perdón ¡Ale, abrazo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Amiga, todos mis amigos No hay más que no voy a dejar No hay más que no aguantó Así pasó el perdón Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo lo puedes mirar Pero el perdón Y es que no vuelve más Quiero decir Al perdón Al perdón Con la que se perdió, por qué no hubiera más Se ha secuestrado el tiempo, y es que no puedo más Amor es el mar, todo lo que yo puedo enseñar De tu estación, si es que no vuelve para Se quiere decir, por qué verás Y para Pedro Bonito, amigo de Sector Rito, Sacualpa Mi Dios, el rock Y para Pedro Bonito, bienvenidos ahí 14 de octubre Estamos compartiendo temas, esta tan fenomenal Ahí para la gran fiesta de Mesa Espiritual De la Comadre, Doña Tomasita Alguazzo Gracias por la invitación que nos ha otorgado en esta oportunidad Así que vamos a seguir disfrutando lo mejor de esta fiesta Como antes del repertorio que tenemos preparado ahí para todos ustedes Amigos visitantes que ya nos acompañan La cuidad bienvenida, bienvenidos a este recinto Donde estamos ubicados Así que, el saludo especial ahí va para todos ustedes Amigos que recién ingresaron Vamos a seguir compartiendo más de la alegría Para que sigan bailando y disfrutando Ahí para los compadres y las comadres Ahí en la pista de baile Venimos con esto ¡Gracias! 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 En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón A vos del mundo, se duele por ternero Así, así, al ser que yo sabí Y ahora así es de canción Cuatro, tres, bañemos con el corazón Pertemos un corazón, perdemos con el corazón Pertemos un corazón, perdemos con el corazón Pertemos un corazón, perdemos con el corazón Jueva el rincón, jueva el rincón, jueva el rincón 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 Manda arriba, siguen, 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 los bailes ¡Sí, sí, sí, sí! Manda arriba, siguen, 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 Ni de mo... Ni de mo... Ni de mo... cosas que completely tienen bebidos a todo todo besos roto Bueno, mano, bueno, mano, arriba, mano uma mano ahí, me live, hops... No pare... siguen, 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 siguen sigue, sigue Así Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!